Hola, buenas tardes. Os vamos a explicar cómo a través del HTC Sense 3.0 podemos con el teléfono bloqueado, justo al desbloquear, acceder a alguna de nuestras funciones favoritas. En este caso vamos a acceder a la cámara. Arrastramos la cámara justo a la lupa, entonces justo al desbloquear ponemos nuestro patrón correspondiente y ya tenemos la cámara en funcionamiento y podemos hacer la fotografía.